Bueno, desde el año 2009, nuestro país, Uruguay, decretó que el 9 del 9, por los nueve meses del embarazo, fuera el Día Nacional de la Prevención de la Prematurez, instancia solicitada por la Fundación Álvarez Caldeiro García de nuestro país. Y desde ese año, todos los 9 de septiembre, se realiza algo conmemorativo por ese día, ¿por qué es que se debe nombrar un Día Nacional de la Prevención de la Prematurez? Es justamente para que a nivel de nuestra sociedad se ponga arriba de la mesa un tema tan interesante y desafiante como es la prematurez. Nuestro país, Uruguay, tiene una prematurez de un 9%, 9.2%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 niños, 9 nacen antes de 10, antes de las 37 semanas. En el mundo nacen aproximadamente unos 15 millones. Es una cifra considerable. Y si tenemos en cuenta la mortalidad que ocasiona en el 10% de ellos y la morbilidad que ocasiona en un porcentaje de los que se salva, entendemos que es un tema que debe ser para que nuestra sociedad lo tenga muy en cuenta. No es solamente un tema biológico de salud, sino que la prematurez conlleva en un contexto social, económico, cultural, educativo y hasta ambiental hay múltiples factores que tienen que ver con la prematurez. Los componentes se pueden dividir en evitables o inducidos. Por lo tanto, hay componentes de la prematurez que están en aumento y seguirán en aumento. Y bienvenido sea que ese componente siga aumentando. Como por ejemplo, las mejoras que hemos tenido a nivel perinatal para poder diagnosticar alteraciones a nivel de la vida intrauterina de ese feto que cuando son de alto riesgo pueden ocasionar la muerte fetal. Entonces el equipo obstétrico perinatal decide interrumpir el embarazo y sacar un recién nacido prematuro vivo y no dejar a que la evolución intraútero pueda ser fatal. Por lo tanto, situaciones que pueden llevar a alteraciones de alta morbi-mortalidad en el feto ocasionan la interrupción, la inducción de ese parto prematuro. También la reproducción asistida por temas de infertilidad. Los gemelos, los embarazos múltiples que suelen culminar antes de tiempo y han aumentado también la prematurez. Pero eso ha sido inducido justamente para tratar de tenerlos con vida fuera del útero. Por lo tanto, hay un componente que induce la prematurez porque va a favor de que ese recién nacido esté fuera del útero y no dentro. Situaciones maternas, fetales, placentarias, múltiples situaciones que determinan la interrupción del mismo. Y allí tenemos prematuros y los neonatólogos nos encargaremos, se encargarán con todo el equipo neonatológico, enfermería, equipos que tienen que ver y mucho con la sobrevida y luego con la calidad de la sobrevida. Después, sí, hay otros componentes prevenibles que debemos seguir trabajando para que no aumenten y lograr que disminuyan. Todo el contexto de alta vulnerabilidad social, económica, cultural, educativa, que tenemos que seguir trabajando para que sean. Con una adecuada educación preconcepcional desde la adolescencia, desde la infancia, dirigido a niñas, a niños, adolescentes, para que la sexualidad sea algo deseado y el embarazo sea coordinado, además de deseado, para tener un control precoz y adecuado durante todo su embarazo. Y poder de esa manera determinar determinadas situaciones que durante el embarazo de no ser diagnosticadas pueden culminar con un embarazo de pretérmino. Y eso es muy importante. El control adecuado en cantidad y calidad para lograr poder tratar patologías como diabetes, hipertensión, infecciones, genitales, urinarias, que tienen su tratamiento y de esa manera evitar que nascan ante de tiempo. Luego de nacido prematuro, obviamente, por el componente que sea, ahí sí se inicia otra etapa, que es el tratamiento del recién nacido que nace prematuro. Y la verdad, la sobrevida de nuestros prematuros en nuestro país ha ido a una mejoría que hace 15, 20 años atrás nos resultaba prácticamente impensable. Dentro de una mortalidad infantil en el país en el primer año de vida de un 6, 6.2 por mil, estamos hablando de un muy buen indicador, La prematurez es la principal causa de ingreso a nuestros sectarios natales y sigue siendo la principal causa de mortalidad dentro de la mortalidad infantil. Pero ha disminuido a menos del 3.54 por mil a nivel nacional y en hospitales como el público del Hospital Pérez Rosel hemos llegado al 5 por mil. Sabemos que si sacamos el componente de la mortalidad de esos niños que son inviables con la vida extrauterina, pero que a veces viven minutos u horas, como puede ser a cráneos, a encéfalos, estamos hablando de una mortalidad del 3.5 por mil. En suma, hemos hecho mucho para que nazcan menos prematuros. Hay otros prematuros que hacemos para que sigan naciendo prematuros porque evitamos la muerte como óbito fetal. Hemos mejorado mucho en la perinatología, los obstetras, los imaginólogos. En la neonatología con todas las disciplinas afines, también hemos mejorado mucho y seguimos mejorando. Y el seguimiento nos demuestra que de todos los prematuros menores de 1.500 gramos en nuestro país, el 85% de ellos no tiene ninguna morbilidad, un 10% es libre o moderada y solo un 5% es moderada a severa. Por lo tanto, estamos hablando de una muy buena calidad en la sobrevida de nuestros recién nacidos. Si tuviéramos que mandar un mensaje, educación, mejorar los factores sociales, educativos y obviamente culturales, que los embarazos sean deseados y adecuadamente controlados y seguir fortaleciendo en la salud el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención, el tercer nivel CTI neonatales y el seguimiento. Gracias por ver el video.